Estoy por mirarte a los ojos Estoy por descubrir que te quiero No importa que yo tenga en la vida Sufrir por este amor de ciegos Yo sé que solamente una vez Se ama de verdad en la vida A mí me está pasando contigo ¿Por qué sin ti no vivo? A mí me está pasando contigo ¿Por qué sin ti no vivo? ¿Y qué me queda por decirle al amor? Solo las gracias a la vida le doy Soy tan feliz que ya no puedo callar Y tengo que gritar Te quiero, te quiero Soy tan feliz que no puedo callar Y tengo que gritar Te quiero, te quiero Yo sé que solamente una vez Se ama de verdad en la vida A mí me está pasando contigo ¿Por qué sin ti no vivo? A mí me está pasando contigo ¿Por qué sin ti no vivo? Y qué me queda por decirle al amor? Solo las gracias a la vida le doy Soy tan feliz que ya no puedo callar Y tengo que gritar Te quiero, te quiero Soy tan feliz que no puedo callar Y tengo que gritar Te quiero, te quiero Amame, acaríciame Con la fiebre del amor primero Amame, acaríciame Con la fiebre del amor primero Ven a mí, abrázame Hazme tuyo que me entrego entero Porque cuando quiero soy un ir en celo Mar azul, ardiente sol, brisa y flor Eso eres tú, dame el vino De tu cuerpo y de tu risa Que a mí, abrázame Que a mí, abrázame Hazme tuyo que me entrego entero Porque cuando quiero soy un ir en celo Tú yo soy, hasta el final Y va a mí, abrázame Amame, amame, acaríciame Con la fiebre del amor primero Ven a mí, abrázame Hazme tuyo que me entrego entero Porque cuando quiero soy un ir en celo Oh, 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 oh Ella estaba triste y el amor nunca volvía Ella era el otoño Ella era el otoño que la flor no sonreía Sueña, muchacha y ventana La lluvia en tu cristal quemará el corazón Pobre tu amor Amor, guitarra y soledad Pobre tu amor Amor, guitarra y soledad Tanta tu tristeza Es que el amor se esperaría Si él buscó el adiós Porque juró que volvería Canta muchacha del jazmín La pena que hay en ti Será en mí una oración Canción de amor, dolor La pena de los dos Canción de amor, dolor La pena de los dos Canción de amor, dolor Oh Nada se parece a ti Mi vida se fue con vos Tu figura en sombra está Y mi apetencia de cariño En la ternura de tus manos se marchó ¿Dónde estás, ansiedad? Vamos por caminos separados ¿Dónde estás? Lleva mi tristeza en soledad Hoy te busco y no estás ¿Dónde estás, algún día volverás? No pensé quererte así Y es tu sonrisa Quierme calma un poco el llanto Triste está mi corazón ¿Dónde estás, ansiedad? ¿Dónde estás, ansiedad? Vamos por caminos separados ¿Dónde estás? Llevo mi tristeza en soledad ¿Dónde estás, ansiedad? Es tu vida, ló Antes de que llegara mi vida no era nada Hoy tengo entre mis manos toda la felicidad Mi cuerpo se estremece cuando al hacerte mía Y siento de tu boca el fuego que hay en ti Que hay en ti Y por la noche en mi brazo tú te sientes volar Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar Y por la noche en mi brazo tú te sientes volar Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar Mi cuerpo se estremece cuando al hacerte mía Y siento de tu boca el fuego que hay en ti Que hay en ti Y por la noche en mi brazo tú te sientes volar Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar Y por la noche en mi brazo tú te sientes volar Me sentirás muy dentro tuyo cada día al despertar Y por la noche en mi brazo tú te sientes volar Buscaré Amor en otros brazos Que me colmen de amor Buscaré Amor en otros brazos Que me den su calor Y estar muy junto a ella El cielo y las estrellas La guía del amor Buscaré 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 El amor La ilusión No morirá La irá 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 Se bien que no soy romántico Que no se besa Que muy dentro mío hay Un gran corazón Buscaré el amor Y un sol no morirá Laila, la 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 Laila, la 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 Música Por preguntar curiosidad de un soñador Quiero saber donde puedo escuchar tu voz Si en cada mañana te trino feliz Con tantas mareas cristales quebrados por piedras miris ¿Dónde está también tu corazón? Para así saber la cumbre como un ave que quiere volar Solo por saber yo pregunté Y si es que estás ahí para así saber de ti Música Por preguntar curiosidad de un soñador Quiero saber donde tus ojos pueden ver Si en rosas pequeñas o en lluvias tal vez En claros arroyos en nubes rosadas del atardecer ¿Dónde está también tu corazón? Para así saber la cumbre como un ave que quiere volar Solo por saber yo pregunté Si es que estás ahí para así saber de ti Música 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 El amor es como una canción Muchas veces una bendición El amor no es fácil de encontrar No lo dejes, dejes escapar Música El amor no es fácil de encontrar El amor no es fácil de encontrar El amor no es fácil de encontrar Que refleja su brillo en el mar Que nos brinda su inmensa quietud Muchas veces nos hace cantar Y es que el amor no es fácil de encontrar Y es que el amor es como una canción Y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Y es que el amor es como una canción Y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Música Música El amor es como un cielo azul Que refleja su brillo en el mar Que nos brinda su inmensa quietud Muchas veces nos hace cantar Y es que el amor es como una canción Y una ilusión Que derrama su vida al corazón Llenándolo de luz Y es que el amor es como una canción Y una ilusión que rama su vida al corazón, llenándolo de luz Sé que ya no soy el mismo, desde que no estás conmigo Una puerta sin luz, se abre aquí dentro mío Y cuando vuelvas a mí, reinará la primavera Y vendrán las galandrinas, al mar azul de mis sueños Podré cantar para ti, sólo para ti Pero el destino me lleva A un camino sin estrellas, donde sólo haya silencio Y me envuelva la tristeza, y cuando vuelvas a mí Vendrá la primavera, y vendrán las galandrinas Al mar azul de mis sueños, podré cantar para ti Sólo para ti ¡Gracias! No puedo estar a tu lado, si nunca quiero en la soledad Si yo te brindé cariño, no comprendiste la realidad De noche sólo me encuentro, pienso que nunca me hacerás Te llevaste mi alegría, no vuelvas más Déjame soñar contigo, pensar que siempre conmigo estás Que momentos tan felices, pero que mueren al despertar Yo no te guardo rencor, si a pesar de todo lo nuestro fue Lo más lindo que en la vida pude tener Pero ya es muy tarde para cambiar este cruel destino Tan sólo te pido, olvídate de mí Tan sólo te pido, olvídate de mí Déjame soñar contigo, pensar que siempre conmigo estás Que momentos tan felices, pero que mueren al despertar Yo no te guardo rencor, si a pesar de todo lo nuestro fue Lo más lindo que en la vida pude tener Pero ya es muy tarde para cambiar este cruel destino Tan sólo te pido, olvídate de mí Tan sólo te pido, olvídate de mí Tan sólo te pido, olvídate de mí Déjala que llore, mírala sufriendo Yo sé por qué su corazón de pena está muriendo Déjala llorar por ese amor Aquel amor que la engañó Más la verás, como a mi lado olvidarás Yo la quiero Te soy sincero Y ahora en más Yo le diré Divino amor Te quiero Más la verás, como a mi lado olvidarás No la quiero más Más la verás, como a mi lado olvidarás Te la engañó Te la engañó Más la verás, como a mi lado olvidarás Yo la quiero, te soy sincero Y ahora en más Y ahora en más Yo le diré Divino amor Te quiero Divino amor Te quiero Divino amor Te quiero Divino amor Más la verás, como a mi lado olvidarás Más la verás, como a mi lado olvidarás Para qué quiero ser el dueño de tu amor Si tú me olvidas Si tú me olvidas Si tú me olvidas De nada sirve que te brinde el corazón Si no es tu vida Si no es tu vida Amor Que eras mi amor Te digo adiós Tú eras mi vida Amor Que eras mi amor No volveré a llorar por tu cariño Hoy Estoy tan triste aquí Mirando el cielo Se parecen a ti Nubes El mar El sol Y tú Son mis paisajes Sueño ser muy feliz Música 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 Para qué quiero ser el dueño de tu amor Si tú me olvidas Si tú me olvidas De nada sirve que te entregue el corazón Si no es tu vida 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 Amor Que eras mi amor Te digo adiós Tú eras mi vida Amor Que eras mi amor No volveré a llorar No volveré a llorar por tu cariño Música Hoy Estoy tan triste aquí Mirando el cielo Se parecen a ti Nubes El mar El sol Y tú Son mis paisajes Sueño ser muy feliz Música Música Por ti Por la ternura que en tus ojos vi Por tu manera dulce de querer Por tus caprichos y tu vanidad de mujer Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu hacer, por tus secretos que no sé Música A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por mi Por mi Por mi locura de quererte así Por mi Por mi Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí No lo sé Por mi Por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas que hay en mí Y por las que disimulé Y por las que disimulé A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré Por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos A la vida, al amor A la noche, a la luz A las cosas de todos los días El camino de la vida ya te enseñará a no ser así, a no ser así Lo que tú me prometiste me lo debe estar, eso es para mí, para mí no más El camino de la vida ya te enseñará a no ser así, a no ser así Lo que tú me prometiste me lo debe estar, eso es para mí, para mí no más Mira que las promesas que no se cumplen en el amor Siempre tarde o temprano hay que pagarlas con un dolor El camino de la vida ya te enseñará a no ser así, a no ser así Lo que tú me prometiste me lo debe estar, eso es para mí, para mí no más De chiquita me juraste que tu corazón era para mí, para mí no más Estoy desesperado que tú me lo des, me dices que no, que no me lo das Mira que las promesas que no se cumplen en el amor Siempre tarde o temprano hay que pagarlas con un dolor El camino de la vida ya te enseñará a no ser así, a no ser así Lo que tú me prometiste me lo debe estar, eso es para mí, para mí no más El camino de la vida ya te enseñará a no ser así, a no ser así Lo que tú me prometiste me lo debe estar, eso es para mí, para mí no más El camino de la vida ya te enseñará a no ser así Noche a noche pienso en ti Cada día se me hace más difícil Si no estás conmigo aquí Cada hora que pasa ya Mi vida de tu amor se aleja un poco más Un poco más Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy llorando yo por él a Dios Y es que tú te olvidaste de mi corazón ¿Por qué no volverás a mí? Noche a noche pienso en ti Cada día se me hace más difícil Si no estás conmigo aquí Cada hora que pasa ya Mi vida de tu amor se aleja un poco más Un poco más Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy llorando yo por él a Dios Y es que tú te olvidaste de mi corazón ¿Por qué no volverás a mí? Falso amor, lo de ti fue un solo falso amor Solo estoy llorando yo por él a Dios Y es que tú te olvidaste de mi corazón Sin querer lo sé Sin querer lo sé Ya estás dentro de mi corazón Ya estás dentro de mi corazón Y un mundo de sensaciones y mil ilusiones rondan en torno a ti ¡Feliz! 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 Sin saber cuánto te quise Te alejaste de mi lado Si tú nunca me has amado Y jamás yo te olvidé Hoy recuerdo los momentos Que pasé junto a tu lado Y no puedo comprender Que todo eso ha terminado No puedo entender cuál fue la razón La oscura se ha vuelto mi vida No encuentro el porqué Te dejé llorar Y empecé en tu vuelo paloma Sin saber cuánto te quise Te alejaste de mi lado Si tú nunca me has amado Y jamás yo te olvidé No puedo entender cuál fue la razón La oscura se ha vuelto mi vida No encuentro el porqué Te dejé llorar Y empecé en tu vuelo paloma ¡Suscríbete al canal! Tendida sobre el rocío, con los ojos hacia el sol Hablaba y su voz de río, deliraba mi razón Y voces que ocultan todo lo que hay a su alrededor Oh Mariví, oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví Hablábamos del futuro y el futuro nos llegó Tan solo un cielo oscuro nuestras calles anegó Hay hombres que niegan todo lo que hay a su alrededor Oh Mariví, oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví Tendida sobre el rocío, debe haber pensado en mí Quisiera que hubieras ido de otra forma Mariví Si apenas tuviste tiempo de soñar y de vivir Oh Mariví, oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví Oh Mariví, oh Mariví ¡Suscríbete al canal!